Hola, hola chicos, me encanta saludarlos. Hoy estoy en el Centro Comercial Santa Fe en Medellín disfrutando de este tapete gigantesco de flores. Son flores naturales, no son cortadas ni artificiales, son plantas de verdad que están ubicadas dándole formas y figuras. Y atrás hay un caballito de mar gigantesco. Voy a contarles más datos y curiosidades de este lugar. ¿Dónde queda y cómo es? El tradicional tapete de flores que celebra su 13º año se exhibe en el Centro Comercial Santa Fe en Medellín. Está desde el 16 de julio hasta el 1 de septiembre en el 2024. Es en la plazoleta principal de este lugar. Este año la temática se centra en la importancia del agua y la vida marina con un caballito de mar gigante rodeado por 25.000 plantas naturales distribuidas en este lugar. Este tapete fue creado en el barrio El Poblado como una forma de recibir a los turistas y además es un preámbulo de la Feria de las Flores. Bueno y para explicarnos más de este tapete, María Fernanda Vergel, la gerente del Centro Comercial Santa Fe, nos va a contar. Primero quiero saber cuántas flores hay en este tapete tan espectacular. 25.000 plantas, más de 180.000 flores naturales. ¿Y qué tipos de flores son? Merigol y petunias en diferentes colores. ¡Wow! Increíble. Bueno, la gente dirá, pero qué maltrata la naturaleza. No, ¿por qué? Porque las plantas están trasladadas, sembradas, ¿cómo? Bueno, no es un maltrato la naturaleza. Nosotros la sembramos ocho meses antes y se trasladan desde Río Negro y Santa Elena a este escenario y posteriormente nos la vamos a poder llevar a casa y lo que no nos podemos llevar a casa hacemos compostaje y también lo sembramos en el centro comercial. Pero cuéntame esa estructura gigantesca que estamos viendo arriba de nosotros. ¿Este caballito de mar está fabricado? ¿En qué tipo de material y cómo es? Bueno, este año queríamos traer una escena icónica marina con un caballito de mar que es una especie preciosa en los mares y que recorre una, digamos, unas flores marinas porque la vida también en el mar florece. Está hecho, son 11 metros de alturas y está descolgado desde los 13 metros como simulando que está nadando, que está suspendido. Está hecho en metal y con unas telas, unas hojitas y unas telas que generan como terciopelo que nos permite pues demostrar esa naturaleza marina que tal vez no conocemos. Entonces sabemos que hay corales, que hay unas plantas que se llaman miléporas, soa, la otra se llama pabona y la alveópora. Entonces hemos estudiado también que tenemos que cuidar mucho los mares porque hoy estamos destruyendo nuestro planeta. Bueno, este lugar se volvió un centro turístico para la feria de las flores, para los días de Colombia Moda. Cuéntame, ¿hasta cuándo la gente puede visitar de este escenario y la gente llega acá y qué puede hacer en este lugar? Bueno, vamos a estar hasta el primero de septiembre. La próxima semana estamos vinculados al circuito de ciudad de Colombia Moda. Vamos a estar en Plaza Mayor, en la Plaza Soleta Iberoamericana. Vamos a tener ya un spot muy lindo de fotos también con conciencia a invitar a venir al centro comercial. Quien no tenga una foto en este tapete no vino a Medellín, no está de moda y definitivamente es un ícono de ciudad y es engalanar. Es la silleta más grande que le entregamos también a Antioquia mostrando también el orgullo silletero. Y del 2 al 11 de agosto, que es la Feria de las Flores, tendremos también arte, tradición con nuestro mundo marco. Al final del tapete se pueden llevar una planta a casa con una labor social maravillosa con Fan Fundación y estos recursos los que están donando van para un programa de nutrición para niños, niñas y adolescentes y también para el cuidado de salud mental de los mismos niños. Este año hay una novedad desde ya pueden venir a pre reservar las flores. Espectacular, gracias por todo lo que hacen para que Medellín sea cada vez más lindo y florezca cada año. Y adicionalmente van a venir muchas más personas de todo el mundo a ver las cosas lindas, estas obras de arte que hacemos con mucho orgullo. Gracias por estar en Carlos Ochoa y sus novelas. Gracias Carlos por venir, esta es tu casa. Lo mejor es que el cielo se abre, el techo del centro comercial recibe los rayos del sol para que las plantas puedan abrir sus pétalos. Son 180 mil flores naturales. En la creación de este tapete participan más de 180 personas, desde el diseño y la creación hasta el montaje. Y durante la exposición son otras 70 las responsables del cuidado de las plantas y la logística necesaria para atender la actividad. Se suma todo un equipo administrativo de este lugar. Esto no es sólo un espectáculo visual, sino también un ejemplo de sostenibilidad. ¿Qué pasa con las plantas cuando ya se acaba el evento? Se hace un proceso de compostaje de las plantas y además se venden y se reutilizan los elementos decorativos. Lo muy importante es que cuando se acabe la exhibición de las flores, todo el dinero que se recolecte vendiendo las macetas de estas plantas será destinado al afán, a la fundación. Es una fundación que apoya a la niñez. Serán beneficiados más de 15 mil niños y niñas en condición de vulnerabilidad y es maravilloso porque ya pude hacer mi aporte poniendo la planta en este tapete gigantesco. Colegas de otros medios de comunicación lograron llevar este dron para tener unas imágenes desde el cielo y todos estaban pendientes de cómo iban a quedar. Es un gran espectáculo que impacta más mientras más lo ves desde arriba, las flores tienen unas formas y figuras que son espectaculares. Y ahí está el dron sobrevolando el lugar para tener las mejores imágenes que darán la vuelta al mundo definitivamente. Y como estábamos viendo, las personas solamente pueden acceder al tapete para tomarse durante unos instantes su fotografía, pero está prohibido que los niños jueguen en este sitio porque se dañan las plantas. Y la figura central, el famoso caballito, cada año va cambiando. Está sostenido desde lo más alto del techo por un sistema de arnés y aquí se pueden disfrutar el color tan espectacular de las flores de mi tierra de Medellín. Si estás en otro lugar del mundo, deja tu mensaje si te gustaría estar en este tapete con tanto colorido y belleza aquí en mi ciudad, en Medellín. ¡Gracias! 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 El tapete de flores espera superar los 2.5 millones de visitantes recibidos en ediciones anteriores, ya que esta vez la exhibición tendrá una semana adicional, pasando de 41 a 48 días en la plazoleta central, para permitirles a más visitantes vivir esta experiencia que ya es icónica y un atractivo de la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. ¡Gracias! Y la aplicación de madera y maravillado está en el Vivo de la ciudad de Medellín. ¡Gracias! Bueno, me despido aquí entre las plantas, las flores de mi tierra Medellín y en este lugar tan espectacular, contándoles que las plantas se riegan desde muy temprano en la mañana y el techo debe estar abierto para que les entre el sol y así puedan florecer. Un lugar increíble, está ubicado en Medellín, en el barrio El Poblado, en el Centro Comercial Santa Fe, al ladito, al frente del Centro Comercial Oviedo, al lado de Panamericana. Es un lugar increíble que hace parte de la fiesta, de la Feria de las Flores y también para los turistas que vienen a la ciudad. Yo soy Carlos Ochoa, suscríbete, dale me gusta para seguir subiendo más lugares turísticos de entretenimiento y más entrevistas. Hasta la próxima. Carlos Ochoa y sus novelas